¡Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar, de tu suspirar! ¡Oh, ríe la vida, sin tus ojos ven, me quiero mirar! ¡Dulce! ¡Ahora! Y si es mío y amparo, de tu risa bebé, es como un cantar, es como un cantar, es como un cantar, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que me ha dado, se vestirá de fiesta, con su mejor color, con su mejor color. El día que me quiera, la rosa, con su mejor color, con su mejor color, con su mejor color. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas cerosas nos mirarán pasar. Los mirarán pasar, el raro misterioso, ahora vivo en tu cielo, luciérnana curiosa que verá que eres mi consuelo. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas cerosas nos mirarán pasar. Los mirarán pasar, el raro misterioso, ahora vivo en tu pelo, luciérnana curiosa que verá que eres mi consuelo. El día que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas cerradas nos mirarán pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!